San Alberto Magno. Nació por el año 1206 en Alemania, cerca de Danubio. Estudió en Padua y en París. Luego se hizo domínico. Ejerció el profesorado con muchos éxitos en varios lugares desarrollando una impresionante labor intelectual. Ordenado obispo de Ratisbona, puso gran empeño en lograr la concordancia entre sus contemporáneos, llevando a buen puerto misiones de paz. Su producción literaria es importante en el campo de la filosofía y teología, también en las ciencias naturales. Murió en Colonia en el año 1280.